Muy buenas noches. Bienvenido, Luis. Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, los asistentes del curso? Si ya ven mi presentación en pantalla, por favor. Buenas noches. Sí, se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Selena, bienvenida. Gracias. Sí, se ve la presentación. Ok, muchas gracias, Oscar. Bienvenidos, Daniel y Luis. Bienvenidos nuevamente. Vamos a esperar un minutito. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Ya estamos nueve. Buenas noches. Bueno, muy bien. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos. Antes que nada, comentarles que yo vengo de otra clase. Así es que vamos a estar justos, ¿verdad? Para poder ingresar y no perder ningún minutito de los 60 que tenemos disponibles. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a comenzar. Y pues me voy a presentar primeramente. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos. Me gradué de LITCA allá por el 2011. Y desde el 2012 estoy laborando como facilitador acreditado por INSAFOR. Siempre en el área de tecnología. Estoy, he trabajado en la parte de capacitación de office, diseño gráfico y diseño web, así como mantenimiento y reparación de computadoras. Desde el 2016 llevé algunas capacitaciones con la Universidad Francisco Gaviria y la Universidad de Santa Ana, la UNICAES, ¿verdad? Y logrando sacar, gracias a Dios, lo que es la acreditación de tutor online. ¿Sí? Esto me permite a mí poder estar frente a ustedes y poder trabajar transmitiéndoles el conocimiento. Además de eso, actualmente estoy estudiando la segundo año de la licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. ¿Verdad? Siempre en línea. Para que más o menos conozcan un poco de mi persona y tengan algún dato referente a mí. Muy bien. Vamos a comenzar. Primeramente, esta es la semana uno. Y toda esta semana, desde hoy hasta el viernes, vamos a estar trabajando funciones lógicas y condicionales. Referencias en Excel. Recordarles que esta semana, por cuestiones de las lluvias, no comenzamos el día de ayer, ¿verdad? No porque solamente trabajamos de lunes a jueves, pero por conciliación con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Nosotros también optamos por colaborar un poco con las personas, ¿verdad? Que se movilizan. Entonces, por esa razón es que se movió. Así que esta semana vamos a estar de martes a viernes. ¿Ok? Y vamos a comenzar esta semana hablando de la función sí. Y el objetivo es lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. Algo muy importante que quiero expresar en este tema es que debemos de tener muy en claro los conceptos que vamos a ver, ya que vamos a hablar sobre argumentos, sobre sintaxis, ¿verdad? Sobre expresiones. Entonces, obviamente, todo este tipo de elementos que vamos a ver que para unos puede que sean nuevos, para otros puede que sean viejos, para otros puede que los hayan manejado, pero no sabían cómo realmente era su nombre, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que vamos a tener este el cuidado de ir viendo claramente estos conceptos como tal. Ahora, lo primero es que vamos a trabajar con la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hace la función? Sí. La función sí, así, expresamente, hace una evaluación. Evalúa una condición en donde me va a dar como resultado verdadero o falso. Esas son las únicas dos respuestas que me puede dar la función sí. Si la condición es verdadera, va a realizar algo. Si la condición es falsa, va a realizar otra cosa. Entonces, vamos a ver que en este caso se hace una bifurcación de la, en la decisión de la información, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, digamos, tengo un valor en una celda y quiero evaluar ese valor en dos vías, la única respuesta que, las únicas dos respuestas que voy a tener es falso o verdadero. Por ejemplo, si yo, en la celda A1, por ejemplo, tengo el, el número 21, por ejemplo. Y digo, ¿es A1 mayor o igual a 18? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Eso es falso o verdadero? Si A1 es mayor que 18. Verdadero. Ah, es verdadero. ¿Por qué? Porque A1 contiene el valor de 21. Entonces, sí es verdadero. Entonces, por ser verdadero, la función ejecuta una parte de sus argumentos y solo son tres. Pero, ¿qué tal si yo hubiera puesto B, eh, 16? Me hubiera dado falso. Entonces, la función me va a ejecutar la parte que corresponde cuando sea falso. Entonces, la función sí evalúa una condición. Así, netamente así. Veamos, ¿cuál es su sintaxis? Sintaxis es la forma en la que se escribe. O sea, es la forma como usted la va a escribir en, en la celda de Excel. ¿Sí? Veamos, vamos a empezar escribiendo el signo igual. Y luego la palabra sí. Vamos a abrir un paréntesis y colocamos la prueba lógica. Ya vamos a ver un par de ejemplos de prueba lógica. ¿Sí? A continuación de la prueba lógica, vamos a colocar un punto y coma o una coma. ¿Sí? Pero eso va a depender de su Excel. ¿Sí? Ya vamos a ver, eh, qué tiene que ver, ese, eh, cuál es la diferencia entre coma y punto y coma. ¿Ok? Luego de la prueba lógica y del punto y coma o coma, debe de ir el valor cuando sea verdadero. O sea, cuando la prueba lógica me dé verdadero, eso va a ir acá. Consecutiva a la prueba lógica consecutiva a la prueba lógica. Luego de la prueba lógica va un punto y coma y por último va el argumento cuando la prueba lógica es falsa. ¿Sí? Entonces, este es el punto crítico. La condición, si la condición es verdadera, hace el argumento que está inmediatamente después. Pero si la condición es falsa, hace el último argumento. ¿Sí? Según como lo vemos en la, en la diapositiva. ¿Sí? Cuando lo veamos en el ejemplo, si va a estar, creo que va a quedar mucho más claro. Ahorita quiero que manejemos esto. La función si maneja tres argumentos. Prueba lógica, que es la condición. Valor si es verdadero, cuando la condición o prueba lógica es verdadera, me devuelve esto. Y valor falso, cuando la prueba lógica resulta ser falso. ¿Sí? No sé si hasta acá estamos claros. Se va entendiendo. Como les digo, a la hora de que ya veamos el ejemplo, ustedes van a decir, ah, por eso era esto. Pero no sé si esta parte de la, de la sintaxis se ha entendido. Bueno, preguntemos, no tengan pena acá, para eso estamos. ¿Sí? Ok. Si no hay pregunta, vamos a continuar y tal vez al momento del, del ejemplo, pues, logran salir. Muy bien, César. Sí, vamos para el ejemplo. Ok. Luego tenemos que, podemos insertar una función si, a través de dos formas. A través de la ventana de argumentos de función, o a través de la inserción inmediata a la celda. ¿Sí? Y las, y las dos formas hacen lo mismo. ¿Sí? Tenemos acá que la prueba lógica va acá, el valor si es verdadero, va en la siguiente línea, y el valor si es falso, en la siguiente. ¿Cómo sé, o en qué momento puedo ver eso? Acá, miren. Le voy a dar. Tengo mi Excel abierto. ¿Sí? Y me vengo aquí, donde dice, fdx, o insertar función. Miren. En fdx, le doy un clic, y selecciono la función, que en este caso es la función sí, para luego darle clic en aceptar. Y me aparece la ventana. Miren. ¿Sí? Entonces, aquí está, donde voy a escribir la prueba lógica, donde va a ir el valor si es verdadero, y donde va a ir si el valor es falso. ¿Sí? Muy importante eso. ¿Ok? Esto se abre, como les decía, en insertar función. Le damos clic en sí, y aceptar. Esos son los pasos para abrir la ventana de argumentos de funciones. ¿Sí? Esa es la primera forma. Y aquí están esos tres argumentos. La prueba lógica es obligatoria. Sí. El valor si es verdadero, no. Y el valor si es falso, no. Bueno, profe, ¿y eso cómo es? Surgió esta duda en el grupo anterior. Más adelante se dice, se explica por qué. Pero para adelantarles un poco, es que la prueba lógica, obviamente, es la parte más importante de la función. ¿Verdad? Si no colocamos un valor si es verdadero y da verdadero, me va a dar un valor numérico. Que lo vamos a ver en la lámina siguiente. Pero si me da falso en la prueba lógica, la respuesta que me va a dar, si no tiene valor falso, me va a devolver como falso. Un poquito complicado esta parte, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Ya casi vamos avanzando con la teoría. Y aquí están las observaciones. Vea, si se omite el argumento valor si es verdadero y la prueba lógica resulta verdadera, entonces me devuelve cero. ¿Sí? Pero si se omite el argumento valor si es falso y la prueba lógica resulta ser falsa, me devuelve falso. Como valor, como valor de respuesta. Entonces, o cero o falso. Si no escribimos los argumentos. ¿Ok? Eso puede ser, realmente esta parte solo es una observación porque realmente al final siempre es necesario que ocupemos los valores de valor si verdadero o valor si falso. Porque si no, en sí, al final, obviamente necesitamos ver hacia dónde queremos que se vaya la información. Y aquí está un ejemplo, César, para lo que les estaba mencionando. La función sí evalúa el resultado de una prueba lógica, la cual ingresamos en su primer argumento y reaccionará de manera diferente con base al resultado de dicha prueba. Veamos acá. Ok. Tengo por acá la celda A1 y le voy a poner el valor de 80. Miren. ¿Se alcanza a visualizar el Excel? Sí, se ve. Ok, gracias Jesús. Gracias. Muy bien. Entonces, en esta celda yo voy a evaluar este A1. Vamos a empezar digitando el signo igual y luego la palabra sí. Y en este momento nosotros tenemos lo siguiente, vean. Sí, prueba lógica. Veamos la parte de la prueba lógica primero para luego verlo a los otros dos argumentos. ¿Qué quiero yo evaluar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiero evaluar de la celda? Como ya lo tengo pensado y ya viene en el ejemplo, yo quiero evaluar si ese valor de A1, voy a escribir A1, y cuando escribo A1, la celda se selecciona o se marca. Vamos a poner un signo para evaluar y le vamos a decir, oiga, si A1 es menor o igual que 70, ¿sí? Entonces, ese punto y coma para mí es un entonces. ¿Qué quiero que haga después de la condición? ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá a Excel? Óigame, ¿es A1 menor que 70 o menor o igual que 70? Excel ahorita no me puede decir si es verdadero o falso. Excel, entonces, ¿qué hago yo? Le digo, bueno, si eso es verdadero, Excel, si el valor que tiene A1 es menor de 70, entonces decime que reprobó. ¿Sí? Que reprobó. Pero como es texto, está entre comillas dobles. Miren. ¿Sí? Y si no, Excel, me hago la pregunta yo solito. ¿Y si no? Ah, ok. Si no está reprobado, entonces, ¿qué pasa? Abrimos comillas y decimos que está, que aprobó. Miren. ¿Sí? Y cerramos el paréntesis. Vaya, de acuerdo a esa línea que ustedes están viendo ahí, ¿Qué resultado me va a arrojar Excel? Veamos. Aprobó. Aprobó. ¿Quiénes más están, secundan la noción de aprobó? Aprobó. Ok. Lorena, Lorena, creo que es. ¿Sí? Sí, que aprobó. Ok. ¿Andrés? Sí, que aprobó. Ok. Vamos a darle enter entonces. Y obviamente Excel decide, bueno, no Excel, la condición permite decidir que a uno es mayor que 70. O mayor o igual que 70. Y por ende está aprobado. Muy bien. Pero, ¿Qué tal si yo cambio el valor de 80 y le pongo 69, por ejemplo? Todavía no le he dado enter. Excel, ¿Qué va a decidir Excel? ¿Qué va a decidir? ¿Que aprueba o reprueba? Reprueba. Correcto. Ahí está. ¿Qué va a decidir Excel? Muy bien. Perdón. Excelente. Entonces, reprobó. Pero veamos la disposición que hemos puesto acá. Cuando a uno es. Menor o igual que 70. Ok. Pero alguien de ustedes me pudo haber hecho esta misma función. Pero invertida. ¿Cómo sería la forma invertida de esta. De esta función? Si. La prueba lógica sería. Esto. Pero ya sería como. Mayor o igual. Que 70. Entonces, si es mayor o igual que 70. Está aprobado. Miren. Si se cumple esto. Como verdadero. Entonces va a mostrarme. Aprobado. Si. Si no. Reprobado. Bien. En ambos casos. En ambos casos. De 69. Me reprueba. ¿Sí? Y si pongo 70 acá. ¿Qué creen que va a pasar acá? Con los resultados. A ver. ¿Qué pasaría? Reprobado también. Veamos. 70. Ya bien. Sucede algo. Que no hemos. Analizado bien. En las funciones. En la primera. En la segunda. Sí. Porque. Porque estamos evaluando. Porque estamos evaluando. Que si a uno es mayor o igual. Que es 70. Entonces. Aquí está aprobado. Pero en el. En el primero. Aprueba. ¿Verdad? O perdón. Reprueba. Si tiene 70. Entonces. ¿Qué es la. ¿Qué es la diferencia que tenemos que hacer acá? ¿O qué le deberíamos de quitar? ¿O qué le deberíamos de poner? El igual. Correcto. Le botamos el igual. Y ambos son aprobados. Ojo. Hay que tener mucho cuidado con la orientación. De nuestra función. Yo siempre recomiendo. Para. Que no se vayan a. 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 A tener este ciertas. Desaveniencias. Desaveniencias. Es que primero empecemos. Con la parte mayor. Por ejemplo. En este caso. Aprobado. Cuando es mayor. O igual que 70. Porque ahí puedo decir. Y si no. Obviamente. Si el valor. No cumple con esa función. Entonces está reprobado. Es más fácil. Pero si me lo. Si lo vemos desde este punto de vista. Ahora que ya está con el. Con el signo. Solo con el signo menor. Sí. ¿Por qué? Porque el 70. No entra. Dentro de lo. Dentro del valor. De verdadero. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Veámoslo. Desde. Lo voy a. Lo voy a hacer. Quizá. Con este. Con esta aplicación. Para que. Ustedes vean. Se recuerdan ustedes. Bueno. Esto es parte de matemática. Algo. Algo raro. ¿Verdad? Se recuerdan ustedes. Cuando nos decían. Que tenemos una línea recta. Bueno. Recta. ¿Verdad? Y tenemos. El conjunto de números. Aquí están. Los valores positivos. Aquí están los valores negativos. Por acá. Digamos. Está. El menos. Cinco. Y aquí está. El. Cinco positivo. Sí. En algunos conjuntos. Cuando nosotros. Cuando nosotros. Le. Agregamos. Esto. Por ejemplo. Sí. Vamos a ver. Para que me lo puedan entender. Eso. No es lo mismo. Que esto. Sí. Veamos. Si alguien me pudiera decir. Tienen los mismos valores. Sí. Pero aquí están incluidos. Y aquí no están. Incluidos. Entonces. ¿Qué conjunto comprende. Desde el menos cinco. Hasta el cinco. Ah. Comprende. El menos cinco. El menos cuatro. El menos tres. El menos dos. El menos uno. El cero. El uno. Hasta el cinco. Sí. Este. Este no es. No es menos. Sí. Ok. O sea. Menos cinco. Menos cuatro. Menos tres. Menos dos. Menos uno. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah. Ok. Me incluyen. Once números. Pero en este caso. No se incluyen. Entonces. Sería desde menos cuatro. Hasta. Hasta cuatro. O sea. Hasta cuatro. Nueve números. Nada más. Aquí son. Once números. Y aquí son. Nueve números. Por la disposición. Entonces. Es lo mismo. Acá. Si yo lo quisiera. Digámoslo así. Lo quisiera expresar. Esta relación. Tendría que ser. Mayor. O igual. Que cinco. Que menos cinco. Perdón. Hasta. Sí. Menor. O igual. Que cinco. Núcleo. Esto que. Esto que me. Me hace referencia. A los. Once números. Que tengo acá. Pero en este caso. Que estamos viendo. Por eso lo acabo de poner así. Para que lo entiendan mejor. Sí. El menor o igual. Incluye. Al número. Que acompaña. Acompañe. Pero si solo le pongo. Mayor. O menor. El número que acompaña. No se incluye. Sí. Por esa razón. Es que acá. Bueno. Nosotros vemos. A uno. Menor que setenta. No incluye. A quién. El setenta. No lo incluye. Por esa razón. Es que. Si yo pongo sesenta y nueve. Acá. Si yo pongo sesenta y nueve. Me reprueba. ¿Por qué? Porque sesenta y nueve. Es menor que setenta. Sí. Entonces me pone reprobado. Pero si yo le pongo setenta. Sí. Si yo le pongo setenta. Ya no entra en esta condición. Entonces. Por ende. Me aplica. El tercer argumento. Que es. Aprobó. Sí. Espero que no se me hayan confundido. Con lo de los. Con lo de esta parte de acá. Pero es importante. Que comprendamos. Cuando se incluyen. Y cuando no se incluyen. Usando el menor. Perdón. Usando el menor o igual. O. El mayor o igual. Sí. Cuando usemos esto. Se incluye el número que acompaña. Pero cuando solo pongamos mayor o menor. El número que está en la par. No se va a incluir. Dentro de la condición. Sí. Muy bien. Preguntas acá. No sé si hay alguna pregunta. Seguimos entonces. Este es como les decía. El ejemplo. Verdad. Que estábamos abordando hace un momento. Entonces. Lo podemos hacer de una forma. O lo podemos. Hacer de la otra forma. Invertida. Así como está acá. Es la forma. Que yo realmente. Considero. Mucho más factible. Sí. ¿Por qué? Porque primero evaluamos. Si es mayor. Pero si en un caso. No fuera mayor. Entonces. Se aplica. El tercer argumento. Que en este caso sería. Reprobado. Sí. Dice por acá. Que si el valor de la celda A1. Es mayor o igual a 60. Aquí lo hizo con 60. ¿Se recuerdan? Yo lo hice con 70. Entonces la prueba lógica. Será verdadero. Y por lo tanto. La función devolverá. El segundo argumento. De la función. Que es la cadena. Aprobado. En la siguiente imagen. Puede usted ver. De que 80. También. Me va a devolver. Aprobado. Sí. En otras palabras. El valor que yo vaya modificando. En A1. Se va a ir actualizando. Con la función. Para la función. Perdón. Si yo pongo 70. Está aprobado. Si yo le pongo 100. Está aprobado. Si yo le pongo 10. Entonces está reprobado. Si yo le pongo 50. Está reprobado. Y así. Sucesivamente. Dentro de esos dos. Intérvalos. Sí. Aquí está cuando ya se le cambió el valor a 50. Vean. Sí. Si cambiamos el valor. Dice. De la celda A1 a 50. Entonces ya no va a decir aprobado. Sino que va a decir. Reprobado. Y por acá está la inversión que les mencionaba. La inversión de la función. Pero en este caso. Yo como les digo. Yo esta presentación. Se la voy a compartir al finalizar la clase. Para que ustedes revisen. Este otro ejemplo que aparece acá. Puesto que no hay manera correcta o incorrecta. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado. Es con lo. Con lo que nos pasó hace un momento. ¿Verdad? Que le dejamos el signo igual. Y obviamente. En ese. En ese momento. Algunos elementos no fueron incluidos. ¿Sí? Por eso les voy a dejar. Esta parte de la presentación. Para que ustedes. Lo. Lo revisen. Y aquí está el ejemplo. De la función. Cuando ya se ha invertido. Miren. Solo que ahora dice primero. Reprobado. Y luego dice. Aprobado. Solo que aquí dice. Una nota muy importante. Dice. Como se puede ver. La creación de una prueba lógica. Esta es de mucha importancia. Y por tal razón. Es muy importante. Conocer. Y familiarizarse. Con los operadores de comparación. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos operadores de comparación? Son estos. Veamos. El signo igual. ¿Sí? Es cuando comparamos. Si dos elementos de dos celdas. Son las. Es lo mismo. Si lo que está en uno. En A1. Es igual que en B1. Entonces me va a dar. Verdadero. Si no. Me va a dar falso. Cuando un elemento. Es mayor que otro. Si A1. Lo que contiene A1. Es mayor que B1. Entonces me va a devolver. Verdadero. Si no. Me va a devolver falso. Y así sucesivamente acá. El único operador. Que hay que tener mucho cuidado. Es cuando. Cuando pongamos. Distinto. Que es este. Que está acá. El menor y mayor que. Unidos. Juntitos. Eso indica. No es igual a. A1. No es igual a B1. Verdad. Si no. Si son iguales. Me va a devolver. ¿Qué me va a devolver? A ver. No es igual a. A1. No es igual a B1. Si son distintos. Me va a devolver. Verdadero. Si son iguales. Me va a devolver. Falso. Si. Ok. Permítanme. Un momento. Por favor. Por favor. Muy bien. No sé si con los operadores. Hay alguna duda. Si. Hay alguna duda. Lo podemos despejar acá. Vean. Vamos a poner. Voy a borrar esto que está acá. Y voy a poner. Tres. No. Treinta y cuatro. Y cuarenta. Voy a poner. Sí. Ok. Vamos a poner acá. Es. Si. A1. Es igual. A B1. Sí. Le vamos a poner. Iguales. Aquí le voy a poner. Diferentes. Ok. Ustedes ya van a saber. En este caso. Cuando tenemos los números visibles. Obviamente. Ya nos imaginamos la respuesta. Pero obviamente. Tenemos que. Considerar. Si no sabemos. Los valores. Que se van a evaluar. Vale. Entonces. Si A1. Es igual a B1. Entonces. Que me escriba iguales. Si no. Que me escriba distintos. A son diferentes. Vean. Eso es. Usando el operador. Igual. Vamos con el siguiente. Yo me voy a correr acá. Ahora le vamos a poner. Mayor. Mayor. Si. A1 es mayor. Que. B1. Entonces. Vamos a poner. A1 es mayor. Si no. B1 es mayor. Mira. Veamos. Es A1 mayor que B1. Si eso es verdadero. Entonces. A1 es el mayor. Si no. Entonces. B1 es el mayor. Si. Seguimos. Hoy voy a poner. Otro ejemplo. Por acá. Vamos a poner. Un 70. Por ejemplo. Igual. Función. Si. Si. A2. Es. Mayor. O igual. Que. 69. Le vamos a poner. Ok. Si no. Null. Ok. Le vamos a dar. Enter. Y por qué me puso. Ok. Veamos. Porque cumple. ¿Verdad? Cumple con. Ser mayor o igual. Que 69. Si. Si le hubiera puesto. Por ejemplo. 40. Me va a devolver. Null. Si. Null. Es vacío. O no existe. O inexistente. Yo lo puse así. Para que. En pro del ejemplo. De los ejemplos. Ahora. Este mismo. Si. A2. Pero. Menor. Que 69. 69. Si es menor que 69. Que me ponga. Null. Y si no. Que me ponga. Ok. Veamos. Si. Estamos. Ustedes pueden ir practicando. Y hacer. Haciendo. Las combinaciones. Verdad. Que mejor les parezca. Vamos a ver acá. Con el de diferente. Que era el que teníamos. Acá. Es. A1. Permítame. Es A1. Diferente de A. De B1. Entonces. Si son. Diferentes. Le voy a decir que me escriba. Verdadero. Y si no. Que me escriba. Falso. Pregunta. Que me va a dar de resultado. Esta función. Ajá. Si es verdadero. Que son distintos. Me va a escribir. Verdadero. Pero. Si no es verdadero. De que son distintos. Me va a poner falso. Que me va a escribir. Verdadero. Verdadero. Veamos. Verdadero. Correcto. Verdadero. 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 es posible que podamos comparar dos valores y como resultado obtener un valor lógico, que nos devuelva el valor tanto falso como verdadero. Hay ocasiones en las que necesitaremos que un valor cumpla con varias condiciones. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Eso lo vamos a ver mañana, pero por ahí les dejo esto. Entonces terminamos con la teoría, chicos, ya. Hasta estábamos viendo lucitas algunas, ¿verdad? Pero aquí vamos ya con el ejercicio. Vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a crear una tabla. Tenemos una tabla de estudiantes. Sí, vamos a agregar unos campos y vamos a aplicar la función sí. ¿Ok? Así es que eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Veamos. Por favor, pongamos mucha atención. ¿Sí? Contamos a Voy a explicar primero el ejemplo y les voy a compartir para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Sí? Se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Solamente me confirman de que lo han recibido, por favor. ¿Sí? Es una nómina de una captura es. ¿Sí? Tenemos acá lo que es el listado de alumnos matriculados. ¿Sí? Los cuales están en un plan de estudio de una carrera llamada Ingeniería de Tecnologías Mineras. y para poder llevar la materia de tecnología sidero-metalúrgica deben de hacer un examen de las materias básicas. ¿A alguien se le ocurrió por ahí? Les tocó a los pobres hacer un examen ¿verdad? De teoría y para cada materia cada estudiante obtuvo un puntaje. Entonces se obtuve se obtuvieron el promedio son 41 estudiantes de esta materia ¿Sí? Y se necesita crearles un estatus y es lo que voy a explicar a continuación. Me dan la tabla y me dicen por favor que les clasifique a los estudiantes basados en esta norma. ¿Qué dice la norma? Dice si promedio del estudiante es mayor a 85 que se le coloque un estatus llamado P-B-K si por el contrario el promedio es menor a 85 entonces que se le aplique el estatus N-P-K-A Ustedes ya saben qué significa el famoso N-P-K-A ¿verdad? ¿Sí? Es no aplica ¿Ok? Entonces el código P-B-K me va a indicar a mí estudiantes sobresalientes para poderles otorgar una beca ¿Sí? esta beca porque es una materia muy complicada en cuestión de materiales equipo que se utiliza la universidad optó por becar en la materia ¿Sí? Por esa razón aquellas personas que hayan sacado 85 o superior se le va a proveer de un estatus becario para esa materia entonces me usando la tabla que me han proporcionado yo voy a hacer ese estatus pero necesito conformar lo que en este caso sería la función que voy a ocupar en este caso para la función que estamos viendo que ustedes saben en la función sí queremos ver por dónde van a ir cada uno de estos estudiantes a grosso modo yo podría venir y decir ah aprobó esto tiene más de 85 le puedo poner el código pero en este caso es cuando son 41 estudiantes pero ¿qué tal si a usted le dice mire queremos que ver verifique todo lo de la facultad ¿Sí? y cada y la facultad tiene alrededor de ¿Qué? 43 materias ¿Sí? esa facultad tiene 43 materias rondando y que para cada materia obviamente hay que revisar esto entonces obviamente sería muy complicado hacerlo de forma manual entonces por eso hacemos uso de Excel venimos y vamos me voy a mover para acá para que puedan ver la función y por favor apúntenla ¿verdad? vamos a hacer más grande acá y vamos a comenzar vamos a escribir la palabra igual y le vamos a poner sí tab el tab es para que me aplique esto que estoy viendo yo acá para que pueda yo ver el ¿Cómo se llama? los letreros por si en algún momento se se me llegase a olvidar el orden de la de los argumentos yo ocupo este esta ayuda de Excel yo escribo la palabra igual y el nombre de la función y antes del paréntesis le doy tab y me muestra este cartelito ¿verdad? yo lo puedo mover miren ¿sí? entonces lo voy a poner acá entonces mi primer argumento es la prueba lógica ah pero ya la prueba lógica ya me la establecieron acá para quienes les voy a dar una beca ¿qué deben de cumplir? que el promedio debe ser mayor o igual ¿a quién? a 85 a 85 o sea a 8.5 ¿verdad? entonces eso es ya ya tengo clara mi condición ahora luego de la condición que viene ¿qué es lo que va a poner si esa condición se cumple como verdadera? entonces como yo quiero que aparezca un código pongo punto y coma comillas y pongo te beca y cierro comillas miren entonces cuando la condición sea verdadera me va a escribir eso ahora como tengo que poner algo porque hay algunos que no van a aplicar entonces le vamos a poner el NA o bueno si le vamos a poner el NA porque ahí me lo pide la tabla de valor entonces le abro comillas N pleca A cierro comillas y cierro paréntesis pregunta para las para esta para este promedio ¿cuál va a ser el resultado? ¿cuál va a ser el resultado? no aplica no aplica N A correcto no aplica entonces vamos a enter miren no aplica pobrecito el compañero aquí María perdón María Álvarez Cuartaz ¿verdad? no pudo no se le va a poder otorgar la beca dentro de la materia veamos me voy a saltar al tercero para hacerlo lo voy a hacer mecánicamente ahorita aunque ustedes ya saben cómo se puede hacer más rápido esto sí le voy a dar igual sí y tal ¿cuál es la prueba lógica? dijimos ¿me ayudan? si el promedio ajá ¿cuál es la prueba lógica? correcto dígame Elizabeth entonces vamos a poner ahí si es verdadero espérame que me voy de beca de beca muy bien y si no si no N no aplica perdón correcto muy bien y en este caso para Excel nos va a devolver que sí se le va a otorgar la beca ¿verdad? profe pero eso no lo voy a ir haciendo a pie yo ¿verdad? pues sí vaya le voy a dar un consejo para este curso para que les quede más claro trabajen los primeros 10 a pie ¿sí? trabajenlos a pie para que se vayan familiarizando es como cuando hacemos planas ¿sí? los niños aprenden rápido a escribir bien ¿por qué? porque hacen uso de la técnica de la de la escritura continua entonces nosotros también es una recomendación personal si usted no lo quiere hacer no hay ningún problema pero yo le recomiendo que para que se adapte a la función por lo menos los primeros 10 de este ejercicio los haga manualmente ya después podrá hacer lo siguiente ¿vean? copiamos la fórmula ¿verdad? y la pegamos en todas las demás y automáticamente ya tenemos el trabajo hecho en otras palabras aquí solamente tienen mire uno dos tres cuatro y cinco solo a cinco personas se les va a dar la beca ¿sí? ¿preguntas? ¿tienen alguna pregunta del ejercicio? ojo va a depender de la rúbrica que nos pidan la rúbrica podría decirse que es el mandamiento de qué es lo que vamos a hacer ¿ok? ¿sí? ¿preguntas? ¿estamos bien? ¿Rosy? en este caso este se podría también poner primero no aplica y después pbeca no no daría el mismo resultado sí pero lo que sucede es que tendremos que cambiar la condición entonces ah ok o sea si puedo lo voy a hacer aquí a la par estatus estatus ok lo podría hacer así si promedio es menor menor ah permítame permítame ah menor menor o igual sería menor o igual de 85 no 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 tiene que ser menor de 85 ojo si es menor de 85 no aplica si no o sea obviamente si va a ser mayor entonces pbeca miren pero cuál es la diferencia acá esto no lo tienen que hacer solo el que yo les mencioné miren si porque es diferente si porque es diferente acá aquí no lleva el igual porque porque si le ponemos el igual el 85 no aplicaría con la beca si en cambio ahí le estamos diciendo todo lo que sea menor a 85 no aplica o sea 84.99 84.98 84 todos esos no aplican veamos un ejemplo si yo por ejemplo aquí le pongo 84.99 mira no aplica aunque Excel me lo aproximó pero si ustedes se fijan aquí en la barra de fórmulas me aparece 84.99 aunque en el en la celda me diga 85 si o sea no está aplicando está aplicando esto que estamos viendo acá ve si fuera 85 expresamente uy perdón si escribimos el 85 entonces ahí si se le da la beca si se entendió esto ahí para Rosy hay que tener mucho cuidado por eso yo les hacía énfasis en que la forma que yo recomiendo que se trabajen en la función si es esta cuando la función primero indica el el mayor mira si estamos porque si lo hacemos a la inversa por eso les dejo por ahí les voy a dejar el enlace a la presentación para que lean esa parte y esa parte es muy pero muy importante ok si la si la leemos detenidamente vamos a comprender el por qué y en ese caso es cuando le vamos a quitar si lo hacemos a la inversa el signo igual si no sé si le quedó claro Rosy o a los demás compañeros si muchas gracias ok entonces pueden tomarle captura a esto ustedes que este sería la forma inversa y esto sería la forma ideal yo les digo la forma ideal porque ahí es donde nosotros estamos aplicando correctamente el pensamiento de la condición de la parte de la condicional hay alguna pregunta por acá al respecto en el grupo anterior me hicieron una pregunta muy y se la voy a comentar a ustedes eh profe y la función si me me permite sacar de una tabla como esta por ejemplo y crear otra por ahí que me muestre los que si tienen eh la los que si se les puede dar la beca esa fue una pregunta que me me hicieron en el grupo anterior y por si alguno tal vez se le cruzó por la por la cabeza este pensamiento les voy a decir que no la función si solamente me sirve para decidir dependiendo de un valor numérico o un valor textual el fin o la dirección que va a tomar por ejemplo cuál es el fin o dirección de Emilio Marcelino ah que por la nota promedio que sacó que es mayor 85 o igual 85 se le va a dar una beca en la materia pero en el caso de María Álvarez Tamargo por no haber llegado al valor que se solicitaba no se le puede dar la beca si entonces es para saber el rumbo o decisión de cada uno de los ítems de este por ejemplo de este ejemplo si aquí estamos decidiendo como cátedra darle una beca que va a incluir equipo material insumos y posiblemente un incentivo económico a aquellas personas que aprobaron con 85 superior si estamos entonces por eso pero les contesté y les dije si ustedes quieren por ejemplo saber imagínense que este fueron la base de datos de unos 5000 estudiantes si yo aquí les puedo decir por ser 41 hay 3 hay 4 hay 5 becas pero para hacer esto que me pidieron se hace de la siguiente manera nos vamos a insertar convertimos tenemos que estar en una celda de la tabla le damos tabla se selecciona esta tabla y le damos aceptar y se convierte en tabla filtros aquí que es lo único que hacemos en status solamente le ponemos aquellos que tengan el código pbeca y me va a mostrar las 5 personas que tienen acceso a la beca si no se si se entendió esta parte pero si ustedes la quieren ver les recomiendo que si que puedan ver el video este nuevamente a partir del minuto 58 ok recuérdense que al final yo les comparto el enlace de la presentación de esta clase y también en un máximo de media hora les estoy compartiendo el enlace a este video también ok no sé si eso sería todo lo de la práctica no sé si hay alguna pregunta alguna pregunta del contenido o si hay alguna situación también verdad dentro de lo que es la parte de la en el grupo de whatsapp también pueden hacérmelo saber recordarles de que deben de estar ingresando a la plataforma verdad ya podrán hacer el laboratorio número uno dentro de la plataforma si yo les recomiendo que vayan en consecuencia con las clases acá conmigo para luego ustedes realizar la los laboratorios ahora bien después de esta clase ustedes revisen la teoría de de la semana uno del tema uno y vean el video que consigue que va consecutivo a la teoría luego de que hayan hecho esas dos cosas y ha hecho el ejercicio del video pueden hacer el laboratorio ok esas son las recomendaciones yo creo que ya les dieron por ahí alguna información también concerniente a eso en las en la segunda semana al finalizar la semana próxima va a haber un examen de medio curso y al finalizar el curso allá por la cuarta semana el jueves de la cuarta semana estará habilitado el examen de fin de curso así que cada semana tiene tres laboratorios máximo verdad y tienen que hacerlos todos ok los pueden hacer las veces que ustedes consideran si lo hicieron la primera vez y sacaron seis pueden volverlo a hacer hasta que logren sacar por lo menos un ocho o superior no importa las veces que ustedes lo tengan que hacer a continuación y antes de finalizar les comparto un enlace verdad para la asistencia de este día por favor el enlace va a estar disponible por corto tiempo así que se los coloco ahí en el grupo de whatsapp también verdad para que me lo llenen tienen hasta las hasta las diez y media para poder llenar el formulario el formulario les pide que seleccionen que pongan su nombre completo su grupo es el grupo tres de nueve a diez verdad pm verdad que contesten si lograron entrar de forma completa a la a la a la clase perdón o o entraron de forma parcial o a la mitad y la fecha y si hay algún comentario pues también me lo me lo hacen saber por ahí ok si no hay más con eso nos quedamos este ha sido un gusto de estar con ustedes verdad y los espero el día de mañana a la misma hora si no se olviden entrar a la plataforma por favor muy bien así que pasen feliz noche señores feliz noche ok no se les vaya a olvidar no se les vaya a olvidar llenar el formulario por favor